¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que en este caso vamos a entrar acá directamente y vamos a ver de qué se trata de utilizar esto Bien, ahí está perfecto, tenemos un nuevo aspecto de líder Ya teníamos tres aspectos de líder que cada uno cubrierá distintas tropas Vamos a ver este nuevo aspecto de líder que es lo que hace porque la verdad que me intriga bastante Es un personaje que se lo ve como una especie de duende Vamos a ver qué onda Ya me di cuenta que los aspectos, si bien hay uno que se parece a lo que es en este caso, yo le digo, brujonírica Los aspectos en este caso de los distintos líderes van a ser, parece que diseños nuevos, ¿no? En base a algunos que ya están, ¿no? Pero bueno, diseños nuevos, en fin, ¿no? Como pueden ver este tiene un rifle ahí que como una especie de... ¡Ay, qué rico! Pero el aspecto es de un duende, ¿no? Así que bueno, vamos a ver directamente, dice Nuevo aspecto de líder va a durar desde el 27 del 3 hasta el 3 del 11 Acuérdense que estas fechas son fechas relativas, ¿no? Porque obviamente esta es la beta del juego y en el juego original todas las fechas cambian, ¿no? Bien, dice Presentamos un nuevo aspecto de líder Un joven ágil y despreocupado recorre el mapa del magnate con una sonrisa confiada Se le conoce como el Vigilante Centinela Bien, ya tenemos el nombre No pega mucho el nombre con el personaje, la verdad, ¿no? Vigilante Centinela Pega más con quizá alguien más parecido al aspecto de líder anterior, ¿no? A la chica que nos sacaba a la gente, ¿no? ¿Se acuerdan? Pega más con un estilo de ese personaje que con este, ¿no? Pero bueno, dice Y abate a tiros a cualquier intruso que intente robar los tesoros de custodia Dice Puede que sea joven, pero no le subestimes porque sus balas nunca fallan, ¿no? Bien, dice Los mejores jugadores del desafío de magnate tendrán la oportunidad de hacerse con retratos de Vigilante Centinela Que pueden utilizarse para desbloquear el nuevo aspecto de líder Vigilante Centinela ¿No? Repite Vigilante Centinela para que te quede bien la cabezota grabada Que se llama Vigilante Centinela Ok, directamente nos entramos acá, vamos a verlo Bien, ahí está Como pueden ver, ahí tiene su revólver No lo podemos hacer que tenga animación ni nada Yo lo estoy tocando ahora para ver si hace algo No hace absolutamente nada Así que no sé si la animación la tendrá cuando uno directamente se lo pone Pero bueno Como nuevo héroe estaría bueno, ¿eh? Como nuevo héroe Como aspecto de líder ¿Qué sé yo? No lo sé, no lo sé sinceramente Pero bueno, vamos a ver directamente Entonces vamos a Voy a sacar una captura ya que está ahí con esa especie de Lo hicieron bien, está canchero Entramos acá y ok A caballería entonces este Bueno, entonces supongo que también van a seguir sacando Entonces porque ya vimos que Los aspectos de líder que hay Cubrieron las tres tropas Y ahora vuelven a repetir lo que es en este caso Caballería, ¿no? Así que vamos a ver directamente entonces Obviamente estos stacks van subiendo Este porcentaje lo van subiendo A medida que compren estas 120 medallas Y lo van a adquirir Después ir subiendo, ¿no? En este caso lo que es el aspecto, ¿no? Pero bueno Bastante, bastante carito sale por ahora El tema de los aspectos Vamos a ver acá Dice Marcha motivada Dice habilidad de soporte Se necesitan 1500 gemas para su uso Bien, ok Ya empiezan a pedir gemas para que se use esto No sé si las anteriores Ahora me voy a poner a buscar Porque las anteriores no sé si necesitaban gemas para que se activen, ¿no? La verdad Me chupa un huevo lo que hagas con tu vida En este caso 1500 gemas cuesta esta habilidad Y tiene un tiempo de cooldown de 10 segundos Ok Cada 10 segundos gastarte 10 gemas 1500 gemas Está complicado, ¿eh? Usa la dice para aumentar tu velocidad de desplazamiento Y la de todos tus compañeros de Gremium Tienen un radio de 5,5 casillas centradas en un territorio en un 10% durante 60 minutos Dice Pueden usarlo todos los aspectos del líder Otro el territorio Bueno, lo que siempre nos dicen todos, ¿no? Pero bueno Esta en este caso tiene gemas Me voy a poner a buscar ahora A ver que Si necesitaba o no En este caso Gemas Para las habilidades de los demás Es algo que no me había fijado en las anteriores Dice Obtene este aspecto del líder Y gasta 30 de los retratos de aspectos del líder Para desbloquear este avatar en la página de aspectos del líder Ok Y acá como pueden ver Tenemos a lo que es en este caso La misma información, ¿no? Voy a buscar ahora los otros aspectos del líder Voy a cortar el video Y voy a ver si necesitamos ¿Qué más uno? Creo que tengo las imágenes Ahora vengo Mucho, mucho más tarde Bien Ahí me fijé Si bien encontré las imágenes Son imágenes Y no podía fijarme Si teniendo la posibilidad de utilizar gemas acá Porque obviamente como es una imagen No me va a mostrar Pero creo que lo podemos ver desde acá Vamos a entrar acá Ahí está, perfecto Vamos a bajar Y como pueden ver acá Tenemos una como para ver Justo es una de las primeras que salió Es la segunda que salió Así que vamos a cliquearla Para ver si ella también necesitaba Gemas para su uso Exactamente necesitaba gemas para su uso No recordaba esto la verdad Así que bueno También 1500 gemas Siempre para usar Entonces todas Porque supongo que si Esta tiene 1500 gemas Todas las anteriores Y la que salió obviamente Ya que vimos Que vimos recién También necesita gemas Para poder utilizar la habilidad Cosa que no recordaba la verdad ¿No? Y esta es de Artillery Ok Bien Entonces Si se necesitan gemas Para cada una de ellas En este caso ¿No? Y como pueden ver En este caso No solamente se necesitan gemas ¿No? Como pueden ver 1500 también para él Sino que también nos muestra El héroe que va a estar acá En este caso En juego ¿No? Que va a ser exactamente Ella No van a poder adquirir Medallas de tramoyista Lo cual es un muy Muy buen héroe Hace poquito me preguntó Uno de los chicos Cual era un buen héroe Y bueno Ella es un muy Muy buen héroe Porque Obviamente no vamos a obtener Las 10 medallas Para poder contratarla Pero si vamos a obtener algunas Y quizás las demás Las podamos completar Con los intercambios Extravagantes Cuando salgan Los cofres de ella ¿No? Y ella es muy buena Porque fíjense Que es un tanquecito Porque es un Tiene acá Fue ¿No? Un héroe fue Y no solamente Que es un tanquecito Sino que tiene Daño mágico Como pueden ver Y hace bastante daño Así que tiene mucho aguante La verdad que Es un muy buen héroe ¿No? Ya le hemos cruzado En algunos desafíos limitados Y es muy Muy dura de matar Así que Muy buen personaje La verdad Así que bueno Aquellos que tengan La posibilidad En este caso De poder Jugar a lo que es El desafío De conseguir Estas insignias De magnate Obviamente Bueno Van a poder conseguir Los distintos premios Que son estos Entre los cuales Va a estar el nuevo El nuevo aspecto De líder Y obviamente Las medallas Que pueden conseguir De tramo Así que bueno Eso es lo nuevo Que está viniendo Por ahora Dentro del juego No hay otras Otras cosas Por ahora Tenemos bastante contenido Como pueden ver Para poder entretenernos Dentro de todo Y acuérdense Como les digo Que está viniendo El desafío limitado Acá ya como pueden ver 1208 8 monedas En este caso Tengo Así que obviamente Vamos a comprarnos Nuestra esquina Ahí está Perfecto Y vamos a terminar Vamos a terminar Aquí el video A lo grande Con nuestra Nuestra nueva Adquisición ¿No? Está ahí está Perfecto Aspecto De templo sagrado Aplicado Así que ya tenemos ahí Lo he conseguido En absolutamente En todas mis cuentas Así que súper súper contento Tengo mis 6 castellitos Con skin nueva Oigan al presumido Lo que dije En algunos Voy a conseguir una En la principal Es donde más Le estoy metiendo Y ahí voy a conseguir Una más Pero acá Simplemente una En cada cuenta Pero estoy bastante contento Así que bueno Este ha sido todo el video Espero que te haya gustado Que te haya servido Si te gustó Si te sirve Dejame un regalo Dejame un comentario Acá abajo Y si te suscribiste Mételo un classo Al botón rojo Que está pasando por acá Y suscríbete papá Amigo no Amigo no Amigo no Amigo no Amigo no Yo soy Arque Lo estamos viendo Un poco en donde En el desafío limitado Mañana Chau Si te sirve Subtitulado por Jnkoil